Bueno, como verán, toca México ahora. Aquí tenemos un peso mexicano. Este es de 1962. Está dedicado al Instituto Politécnico Nacional. 1936, 25 aniversario de 1961. Correo aéreo. Bueno, aquí tenemos este pequeño fallo aquí. Lo que es el peso y correos no está muy bien cuñado. Se ve que falta. No se marcó bien. Incluso aéreo se ve que no está bien marcado. Por lo demás, el sello está bastante bien. Voy a rimar un poquito que lo veáis mejor. Bueno, ya veis que es como si le faltara tinta. No marcó bien lo de correos aéreo. Incluso el 1 le ve que se falta. Le falta un poco de tinta aquí. Bueno, ahí os lo voy a dejar, amigos. Para ir a pasar a por otro. Instituto Politécnico Nacional. Correo aéreo, México. Un peso. 1961, pero por lo visto salió en los 62. Bueno, ahí os lo dejo, amigos. Vamos a pasar a por otro. Bien.